Hola, mentes pensantes, ¿qué tal estáis? Bueno, como podréis ver, este es un vídeo diferente, este es un vídeo distinto, por dos motivos, básicamente, y es que muchos me habéis pedido, me habéis escrito para que explique, que es una cosa que yo también quería hacer, acerca de dónde sale el hallazgo, qué es el hallazgo, qué es esta investigación, y sobre mí, a título personal, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Víctor Gardón Ramos? ¿Y por qué se origina toda esta investigación? Y, por otra parte, porque soy muy consciente que ya hace casi un mes del estreno de la primera parte del séptimo capítulo. La segunda parte está a punto de llegar, pero es que estas semanas he estado centrado en preparar la defensa de mi tesis doctoral, y es que la semana pasada, por fin presente, defendí, mi tesis doctoral titulada El patrón geométrico de la arquitectura regia del Antiguo Egipto. Y ya os puedo decir que ha sido todo un éxito. El vídeo de la presentación lo tendréis muy pronto. Pero bueno, empezando por la primera parte del vídeo, que bueno, que espero que os interese, y que ya sé que no tiene nada que ver con los vídeos que normalmente veis en el hallazgo, pero a mí también me hacía mucha ilusión, visto también el interés que teníais por ello, de compartir un vídeo así. Pues bien, ya lo sabréis, soy Víctor Gardón Ramos, ahora el doctor Víctor Gardón Ramos, y yo soy ingeniero civil, hice un máster en gestión y dirección de proyectos, pero desde pequeñito, desde muy pequeñito, siempre me había fascinado la arquitectura del mundo antiguo. No solamente Egipto, Egipto pues también, evidentemente, pero la arquitectura del mundo antiguo en general, pues las pirámides mayas, Stonehenge, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Entonces, pues bueno, leí todo tipo de libros, vi todos los documentales, me memoricé todos los documentales que os podéis imaginar, y poco a poco yo, investigando y leyendo, pues di con una serie de cosas, ¿no? Bueno, que ya sabéis, ya sabéis lo que es. Y entonces, pues tuve que ir a hablar con la gente que más sabía, en concreto, fui a hablar con los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí, pues presenté lo que yo había hecho y el que ha sido el director de mi tesis doctoral, el doctor Lui, me recibió, me atendió, me aconsejó, y decidí, más que emprender, decidí hacer el curso, el posgrado que ellos tienen, que la Universidad Autónoma de Barcelona tiene el curso de posgrado online en Historia del Antiguo Egipto. Lo hice, mi investigación empezó a coger mucha velocidad, y entonces ellos, los profesores me dijeron, haz el posgrado online, a ver si te gusta, y decides, hice el posgrado, me encantó, y me lié absolutamente con una investigación ya mucho más académica acerca de, pues el patrón geométrico de la arquitectura del Antiguo Egipto. Claro, cursé el máster oficial también en la Universidad Autónoma de Barcelona y realicé una tesis doctoral. Pues bien, dejé mi trabajo como ingeniero, me centré totalmente en realizar mi investigación, al cabo de unos años me dieron una beca, la Universidad Autónoma de Barcelona me dio una beca con la que me fui a Egipto con unos compañeros, la experiencia fue impresionante, fui a diversos congresos de egiptología, la verdad es que fueron unos años, han sido unos años realmente espectaculares, jamás me imaginé que acabaría en Egipto con una beca, que haría un doctorado, que estaría haciendo este vídeo, hace unos años yo trabajaba en el... Bueno, y ahora volví al sector de la construcción, pero yo hace, pues yo qué sé, cinco años me dicen que estaría en esta situación y la verdad es que jamás me lo hubiese imaginado. Entonces, claro, la cosa empezó a coger velocidad, la cosa empezó a coger, pues bueno, rigor, rigor académico, publiqué una serie de artículos y por fin, por fin, la semana pasada defendí y presenté mi tesis doctoral. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues he publicado una serie de artículos al respecto y entonces hace aproximadamente un año y medio o dos empecé a darle forma a cómo compartir audiovisualmente toda esta documentación, toda esta información, cómo poder divulgar, cómo poder compartir, cómo poder hacer llegar esta investigación, esta idea y poco a poco, porque esto ha sido muy poco a poco, se empezó a dar forma, empecé a darle forma a el hallazgo, ¿vale? Entonces, por otra parte, también os quería decir, la investigación no se detiene, la investigación continúa. Ahora, de hecho, estoy preparando la segunda parte del séptimo capítulo, que es el patrón geométrico en las iglesias coptas, en las primeras iglesias cristianas construidas en suelo egipcio, en los primeros siglos del cristianismo, os va a encantar y además se vienen entrevistas, se vienen un montón de cosas, bueno, no os puedo avanzar porque a mí me encanta avanzar y entonces voy haciendo spoilers. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que este vídeo os haya interesado al menos un poco, saber de mí un poquito más, saber de dónde aparece toda esta locura que no ha hecho más que empezar. Son muchas horas, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero la verdad es que cada vez que me escribís, cada vez que me hacéis llegar una idea, cada vez que me hacéis llegar un comentario, likes, mails, de todo, la verdad es que me dan una energía, es que me dan una energía infinita. Por lo que os digo, espero que os haya interesado, a quien lo haya visto, no sé si el que lo haya empezado a ver, a lo mejor a los 30 segundos lo ha quitado. Pues bueno, eso, muchas gracias a todos, muchas gracias por los ánimos y sin más, como siempre os digo, espero que os haya despertado el interés por saber más, aunque bueno, esto es información personal que también me hacía mucha ilusión compartir con vosotros y lo que os decía, sobre todo, ya, no sé si mañana podré, pero ya tendréis el vídeo con el PowerPoint de la presentación de la defensa de la tesis que aproximadamente creo que serán entre 30 y 40 minutos, lo editaré para que lo podáis ver y la verdad es que podréis encontrar sobre todo mucha documentación bibliográfica cada vez que sale una imagen, veréis la bibliografía y ahí podéis tirar del hilo, como siempre digo, para poder desarrollar también vosotros vuestras propias investigaciones. Sin más, os veo en el próximo capítulo de El Hallazgo.